Wey que lo que mi gente GCTV en la casa representando que lo que ustedes dicen señores El dia de hoy quiero darles las gracias por el apoyo al video de ayer Cuenta con mas de 50 mil visitas mas de mil comentarios que es una barbaridad pero pero una locura Dios mio que locura Mas de 5 mil me gusta eso es increible Señores de verdad que muchisimas gracias por el apoyo vamos creciendo muchisimo No perdamos la costumbre vamos a enviar un saludo a la primera persona que vemos aca que se llama Lenin Nobulto Que dice si te tomas un segundo para leer este pequeño comentario Jesús te ama y que te proteja Y tiene 167 comentarios siempre le voy a enviar un saludo a la persona que tenga mas comentarios Asi que pon algo gracioso o algo interesante para ayudarte un saludo si a la gente le gusta Y tambien un saludo a Noxis Youtube y ahora de estos mil comentarios nosotros vamos a bajar A bajar a bajar hasta que lleguemos al primero Ah pero que ellos son comentaristas Hasta que llegamos señores a los que son los primeros comentarios enfocalos ahi Mirenlo ahi esos son los primeros en comentar Vamos a ver mirenlo ahi ese de ahi ese de ahi y esa de ahi que dice que estas harta de toda esta basura Enfocame esta camara no coge esa Un saludo y un abrazo y un beso fuertisimo para Miguel Guerrero Que fue el primero en comentar entre mil comentarios Osea es increible lo que tu hiciste Un saludo tambien para Alexander Arias que fue la segunda persona Johana Cabrera que dice que esta harta de toda esta basura Pero y que es lo que te pasa Johana de por dios Hombre Te hace falta un abrazo y que es lo que pasa Si esa es rabia Sigue activo Activa la notificacion ahi abajito Deja tu comentario Y dale like a este video Vamos a ver cuanta persona tan activa con GCTV Denle like ahi abajito para yo Saber Dentro intro señores Y Vamos con la noticia mi gente En este video señores hablaremos de a lo foque Kiko el crazy y el alfa el jefe Que decidieron hacer un tour por el sector de los mina Cada uno en un lamborghini Y con muchisimos motoristas persiguiéndolos Pero claro teniendo en cuenta que Kiko el crazy es lo minero Entonces este se crió allí y conoce los mina a la perfeccion Entonces le sirvió a estos como guia turistica Mácara de diablo cabuelo Diez pesos tu quieres Yo no tengo diez pesos Te guarda quinientos Mi timidat Doscientos cincuenta y doscientos cincuenta Me llamo muchisimo la atencion Que las personas que perseguian al alfa el jefe En motores, corriendo y demas Le dijeron al alfa el jefe Que le pida a un policia que chancee A un joven que iban a llevarse preso Y este se acercó al policia Y le pidio que le di un chance Ero y este esta caliente El motivo de liberarlo fue que le apenaba que dure 24 horas preso Y ademas un dia domingo Ademas de este gran gesto A muchisimas personas Este les regalaba fajos de billete De quinientos, de mil y demas Y bueno lo peor de todo este trayecto Es que como andaban en Lamborghinis Que son vehiculos de suspensión muy bajita Podian chocarse con lo que se llama policia acotao Que realmente se llaman Badenes o resalto O que algun motorita de eso choque un Lamborghini de eso Que una pinturita de ese carro Fácilmente te cueta muchísimo dinero Secreto el famoso biberón señores Apoya al alfa el jefe A pesar de todo el hate que este esta teniendo Por lo de la colaboración con 6ix9ine Y que este le llamara lambón Teniendo este cantante urbano Una tasa de rechazo del 0% Veo a muchisimas personas hateandolo Este ha publicado un TVT Donde aparece con el alfa En el coliseo de Puerto Rico Rompiendola pero feamente Miren esto Miren esto Diciendo secreto Yo me siento orgulloso De que estés representando la bandera dominicana Cuales de los que están aquí Sienten lo mismo Adivinen que El alfa les respondió a este Cariño y respeto Que siente por el Y don Miguel lo deja un comentario Que desata la polémica total Diciendo El mejor del país El que sabe, sabe Esto provocó que el 80% De los comentarios Le dijeran lambón Y que le falta Muchisima autoestima Porque para muchos Este es considerado como el mejor del movimiento Don Miguel Como por ejemplo este comentario Que mal está tu autoestima Mi querido Si tu piensas que otros son mejores que tu Estás feo Nadie es mejor que nadie Aquí Todo el mundo La tiene El mejor del país Eres tu No me hagas hablar O sea Que es mejor que tu Pero nadie ha dicho que no sea duro Sino que es Tremendo Lambón ¿Cuál bandera? A mi me representa Alguien que coopere Y ayude No un tipo que humilla A su gente Y Secretos reaccionó diciendo Cuando veo mensajes negativos Me pongo más feliz Porque sé que muchos No aguantan la presión De algunos de mis colegas Yo le llamo Envidia Y lo peor de todo Es que al mismito secreto Le andan diciendo Lambón Por apoyar al alfa Un cantante Que no ha hecho nada negativo Durante Toda su carrera Entonces eso me lleva a pensar Que en República Dominicana El fanático No respeta la trayectoria Del cantante Tú puedes tener 60 años Haciendo positivamente Todas las cosas Y a la mínima Te derrumban En fin Alexandra MVP Señores Es el final De los finales Apareció el día de ayer Con un Rolex Daytona Valorado en más de 10 millones de pesos Dominicano Exactamente 241 mil dólares En su muñeca Ahora solamente Tenemos que esperar La publicación De Fake Watch Buster Para comprobar Si este reloj Es falso O ver Milocchio ¿Pero que ya Fuego a Buster Subió eso? Ya lo subió hace rato Pasa que tú Te has desatorizado Pero yo no sabía Ey No Buster Milocchio Míralo ahí Donde está en la pantalla Lo subió Que es reloj original Y de todo Y que cuesta casi 300 mil dólares Si Ah no pero Casi 300 mil dólares Carísimo No es que yo no sabía Real Mostrando el reloj Con diamantico Y muchas cositas bonitas Presumiéndolo Claro Tiene derecho Ya pues dice Lo merece Es suyo Es su reloj Entonces señores Más a Ahora me acabo de acordar Niño Pero ese es el reloj Que tenía lápiz Niño Que él también lo subió Y dijo que era falso Tú estás relajando A pesar de que tú no te acuerdas Tú te olvidas de las cosas Porque tú eres fanático de lápiz Tienes que ser parcial No no relaje así Tienes que ser parcial Y decir las cosas como son Míralo ahí El reloj de lápiz Míralo ahí Donde lo puso Que es falso No Estás curando conmigo Tú me entiendes Ponte para lo tuyo Niño Si así es Así es real Ay mi madre Que bobo Cosa que por cierto Si tienes una empresa Si eres cantante Si eres youtuber Y quieres promocionarte Por la plataforma Más picante del momento GCTV en la casa Tírame un DM Por mi cuenta de Instagram Que yo estaré pendiente Para enviarte los precios Las tarifas Y demás Fake Watch Buster Ha subido a varias personas Subió a Bad Bunny Anuel AA A Travis Scott La insuperable El mayor musicólogo Christian Casablanca Bueno De Travis Scott Subió que tiene un reloj Valorado en 150 mil dólares De Anuel AA Subió que tiene un reloj Patek Philipp Valorado en 150 mil dólares Oye a E Te dediqué 150 mil Un millón de dólares Cuesta ese reloj señores De Bad Bunny Publicó que tiene un cartier Valorado en 43 mil dólares Ahora de Alexandra En VIP El que acabamos de comentar Y el del Alfa El jefe real Un Richard Miller Valorado en 330 mil dólares Miren este video señores Y me gustaría saber Que piensan ustedes de él Que les parece quitar El toque de queda De República Dominicana Escuchen La gente está al bordo De un colazo Con toda esta porquería De que del toque de queda Porque el co... No se pega en cualquier momento Es después del acierto Que se pega Son medidas absurdas Si quieren que pongan cuarentena Durante 24 horas O que la quiten Déjenme saber ahí abajito Y no olviden suscribirse Yo soy Yeezy TV Y me despido Así señores Hasta la próxima And we're down We go 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 Go